Yo no sé qué voy a hacer con mi mujer Ella mazoquista yo la quiero con placer Ella mazoquista yo la quiero con placer A ella le gusta que me viste policía A ella le gusta que me viste policía Pa' que le dé un macanazo todo el día Pa' que le dé un macanazo todo el día A ella le gusta que me viste policía A ella le gusta que me viste policía Pa' que le dé un macanazo todo el día Pa' que le dé un macanazo todo el día La Máquina de Bailar ¡Gajito! Ay, yo no sé qué voy a hacer con mi mujer Ay, yo no sé qué voy a hacer con mi mujer Ella mazoquita, yo la quiero con placer Ella mazoquita, yo la quiero con placer Ella le gusta tener vista de bombero Con mi manguera que le apague todo el juego Con mi manguera que le apague todo el juego Ella le gusta tener vista de bombero Con mi manguera que le apague todo el juego Con mi manguera que le apague todo el juego ¡Vamos! ¡Gajito! ¡Cachivo! La Máquina A ella le gusta que me viste policía A ella le gusta que me viste policía Pa' que le dé su macanazo todo el día Pa' que le dé su macanazo todo el día A ella le gusta que me viste de barbero A ella le gusta que me viste de barbero Para la noche yo tumbarle todo el pelo Para la noche yo tumbarle todo el pelo A ella le gusta que me viste de marino Para llorar y navegar en su tejido A ella le gusta que me viste Superman A ella le gusta que me viste Superman Pa' que le dé y yo no me pueda cansar Pa' que le dé y yo no me pueda cansar ¡Gachito! ¡Gachito!